Música Rendir tu vida completa en las manos de Dios produce limpieza y bendición. Obedecer sin resistencia nos hace humildes, quebrando el orgullo y el pecado, lo que da como resultado que Dios multiplique lo que tenemos para ser testimonio y bendecir al mundo. En Mateo 14.19 dice Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús tomó todo lo que tenían los discípulos y eso usó para bendecir a una gran multitud. Cinco panes y dos peces suman siete y en Marcos capítulo 8 versículo 20 menciona siete panes. Este es el número de la obra completa de Dios, de la perfección. Para nosotros simboliza que el Señor necesita una entrega completa de nuestra parte. No debemos mantener áreas en las que no queremos obedecer. Cuando todo nuestro corazón y fe están entregados al Señor, procurando agradarle, haciendo su voluntad, sucederá que el Señor tomará nuestra vida completa y podrá bendecirnos. Luego dice que Jesús partió el pan. Esto es, quitar el orgullo y los malos sentimientos. Estando así en sus manos, Él puede usarnos sin impedimentos para hacer luz al mundo y a quienes nos rodean. Finalmente multiplicó todo. Alimentó a la multitud y sobraron doce cestas llenas. Recuerda, primero es rendir todo a Dios para que pueda fluir su presencia. Segundo, es morir al orgullo y pecado, lo que produce multiplicación en todas las bendiciones. Hagamos esta oración. Dios Padre, hoy, rindo toda mi vida en tus manos. No me resisto a desobedecerte en nada. Límpiame del orgullo, del pecado y de los malos sentimientos. Recibo tu bendición para ser multiplicado en toda área espiritual y material. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.